El proyecto Letras en Libertad es un proyecto de extensión universitaria y es un proyecto educativo que está destinado para las internas del Servicio Penitenciario Provincial y que busca fomentar, potenciar y trabajar la lectura y la escritura en el Servicio Penitenciario en esta oportunidad, en una primera instancia para las mujeres que se encuentran en el servicio. Y en esta primera oportunidad también vamos a generar, estamos promocionando, buscando, potenciando la donación de libros para colaborar, fortalecer, robustecer la biblioteca que tiene el Servicio Penitenciario. Así que estamos pidiendo y solicitando la participación de la comunidad de La Rioja para que se acerque acá en la Secretaría de Extensión Universitaria y done libros. Estamos haciendo hincapié en libros de poesía, de cuentos, narraciones, ficciones, novelas para también poder trabajar en este taller que, bueno, una vez que estemos autorizados en el ingreso previo autorización y aprobación de los protocolos pertinentes, lo vamos a poder hacer efectivo. Este proyecto lo venimos trabajando de hace dos años aproximadamente y lo hemos también conversado y articulado con la Universidad Nacional de Catamarca, la Universidad Nacional de Santiago del Estero y la Universidad Nacional General San Martín, quienes han sido muy importantes en este proyecto para nosotras y nosotros, ya que nos han capacitado en educación de contextos de privación de libertad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!